Música Desde la Plaza Bolívar donde nos encontramos, uno de los principales puntos rojos del país, tenemos aquí una combatiente que ya ejerció su voto, vean, ya ejerció su voto, bienvenido a las cámaras de Ávila TV, tu nombre? Mi nombre es Lilia Ágreda. ¿Y en qué centro votaste? Cuéntame, ¿cómo estaba la votación? Mira, voté en la escuela básica, Alejandro fue mayor en Propatria, ese queda entre la segunda y la tercera calle de Propatria. Pues sí, el ambiente estaba muy animado, habíamos bastantes adultos contemporáneos votando, a mí me tocó votar en la mesa 2 y de verdad había bastante población votante. Yo digo que yo estoy muy contenta por este evento de hoy, porque veo que nosotros los PSU Vista estamos teniendo más conciencia cada día y tenemos esta gran oportunidad, pues nosotros mismos escoger a nuestros candidatos para llevarlos a la asamblea el 6 de diciembre. Entonces esperamos que tengamos una gran victoria. ¡Suscríbete al canal!